Y yo presenté ayer aquí una orden de la honorable juez, doña Yolanda, Yolanda Duató. Correcto. Héctor, que tú te acuerdes, ¿qué decían las órdenes en torno a la ley de Moldaza de la juez Yolanda Duató? ¿Qué decían? Bueno, decían que los abogados de ambas partes que no hablaran nada. ¿Quién más no podía hablar? Bueno, personas del tribunal, todos los que estaban ahí empleados, los que tuvieran que ver con ese caso, los que estuvieran involucrados con ese caso. Pero dos principales que no pueden hablar, ¿quiénes son? Bueno, ni las dos principales son los abogados y también Miguel Hernández Agosto y la señora María Casanova. Exactamente. Héctor, en algún momento dado, en algún momento dado, ¿se ha mencionado que la prensa no puede hablar? ¿Se ha mencionado que tú no puedes hablar, que yo no puedo hablar aquí algo? La juez Yolanda Duató dijo algo. No, 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 no. Pues señoras y señores. Yo no lo leí. Pues óyete, Héctor, Héctor. Señoras y señores, hoy sorpresivamente, Héctor, el licenciado Moisés Abreu, abogado de don Miguel Hernández Agosto, le han enviado una carta dirigida al señor Joe Ramos, presidente de aquí, de, 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 ¿cómo se llama esto? ¿Una carta? Una carta. ¿A Joe Ramos? Exactamente. Vamos, 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 vamos. Oye, ¿ese es el señor, ese es Moisés Abreu o ese señor es Moisés Abreu? Sí, ese es. ¿Ese es? Sí, ok. Sí, correo. Señores, mire, una carta amenazante. Vamos, 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 rápido, vamos a la carta, vamos a la carta, que todos lo tienen nada, rapidito. Diante, pero ¿qué cosa es eso? Diante. Mire eso, ahí, don Moisés Abreu, Gordero, que te estoy lo otro, y para qué pasa. Empieza ahí esto, la fecha, ¿qué fecha tiene eso? 11 de agosto. ¿A la mano a quién? Al señor José o Joe Ramos, presidente de Guapa Televisión Guaynau, Puerto Rico. Ok, empieza a leer rapidito la carta, Héctor. ¿Cuál es el re? Dame el re. Violación a derecho a la intimidad y privacidad del señor Miguel Hernández Agosto en el programa Super Exclusivo. Sigue leyendo. Estimado señor Ramos, la libertad de prensa no es una llave maestra para vulnerar los derechos de la intimidad y a la privacidad de los ciudadanos de Puerto Rico. En su emisora, en el programa de televisión Super Exclusivo, con pleno conocimiento de que se ha emitido una orden de protección para proteger la dignidad y la intimidad de don Miguel Hernández Agosto, los días 9 y 10 de agosto del 2011, se publicaron datos de un proceso judicial que se está llevando a cabo ante el Tribunal de San Juan, incluyendo la lectura de una demanda de divorcio y de una orden dictada por el Tribunal de Instancia. Asimismo, se habló de la intención de publicar una entrevista efectuada a la aún esposa del señor Miguel Hernández Agosto, señora María S. Casanova Rivera. Ese es el miedo. Síguelo. Estas actuaciones son intencionales y negligentes e incurren en ocasionar severos daños al señor Miguel Hernández Agosto. Por lo de ello persistir forzosamente, habrá que erradicar las acciones correspondientes. Sigue en la otra página, sigue ahí arriba. En la otra paginita. Esperamos que, como presidente de la estación, tome las medidas necesarias para evitar que esta conducta continúe cordialmente, Moisés Abreu Cordero. ¿A quién le copian? Copia al señor Antulio Cobo Santa Rosa. ¿A quién más? Señor Héctor Travieso. ¿Y a quién más? A usted. Mire, licenciado Moisés Abreu. Padre amado, cuántas pruebas, padre amado. Mire, licenciado Moisés Abreu, usted le envía la carta a don Joe Ramos. Le copia a Cobo Santa Rosa. Le copia a Travieso. Gracias por incluirme a mí, a una muñequita como yo. A la muñequita que no llora, que no tiene expresiones. ¿Vale? Gracias. Gracias. Pala con maíz. Señores, mire, déjeme decirle, esta es la primera vez. A mi madre y el Cobo Santa Rosa le han enviado cartas a todo lo que da. Sí, a mí también. Pero que me hayan copiado a mí, un abogado. Sí, yo lo veo. Mira, yo nunca había visto eso. Ok, pero gracias de todas maneras. Pero mire, señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, les quiero hablar al licenciado Moisés Abreu y a don Miguel Hernández Agosto. Mire, don Miguel y don Moisés, primeramente, don Miguel, mire, usted podía llamar a Cobo Santa Rosa, a Héctor, a quien sea, pero ponerse con estas cosas amenazantes. ¿Cuál es el miedo, don Miguel, de que doña María, o sea, fíjese que don Moisés Abreu dice, no, que mancillar, que ese tiroto. Mire, lo que doña María Casanova va a decir en este programa, mire, este, yo sé que son cosas fuertes, pero ¿cuál es el miedo, don Miguel? Además, mire, aquí la propia nieta de don Miguel Hernández Agosto voluntariamente nos llamó a nosotros y salió al aire y se expresó libremente. Y se expresó y habló, habló peste de doña María Casanova. Y ahora, doña María Casanova, esto no puede, no puede hablar. Imagínese usted. ¿Qué es esto? Así que, este, verdaderamente, mire, estas cosas no se hacen, don Miguel, esto de estar, este, mañana, don Miguel, mañana usted va a tener que contestarle a la prensa. La prensa va a estar allí, mañana viernes, en todas las salas que vayan, centro, en la sala de investigaciones, en la otra y en la otra. Así que, no, no entiendo cuál es el miedo, yo no entiendo cuál es el miedo. La verdad que no, 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 no tiene sentido, no hace sentido como un niño.